La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Magalli Tu Vida Cancierto A Jesús, a su corazón Para que Jesús le conceda el perdón de sus pecados Y la eternidad dichosa Y los familiares, los afectados Aquellos que perdieron sus propiedades, sus bienes Que Jesús también se encargue de ellos Y nosotros ayudemos a Jesús Con esta mano solidaria Para que estos hombres y mujeres sigan construyendo Construyendo su vida Caminando con ánimo, con fe, esperanza Sabiendo que la historia no se detiene Sigue su curso Sigue su ritmo Y Jesús camina con nosotros Y María, nuestra Señora del Camino También está con nosotros Acompañándonos Enjugando las lágrimas De todos aquellos que están llorando En nuestra provincia hermana de San Cristóbal Adoremos a aquel que es el camino La verdad y la vida Y que el mismo toma la iniciativa De llamarnos A cargar con su yugo Y a encontrar en él Descanso y sosiego En medio de una situación En medio de una situación de agobio En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Podamos pensar Hablar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Hermanos, hermanas Oremos en este día Por nuestros hermanos, hermanas De nuestra provincia cercana San Cristóbal Oremos al dueño de la vida Oremos al yo soy el que soy Oremos a Jesús Aquel que dijo Vení a mí los que estén cansados y agobiados Y yo los aliviaré Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Tú eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Te suplicamos Jesús Que tenga piedad y misericordia De aquellas 27 personas Que fallecieron A causa de esa explosión En San Cristóbal Perdona sus culpas Perdona sus pecados Amado Jesús Acepta Jesús Todas las oraciones Que se han ofrecido Por esas víctimas Por esas almas En todas las Eucaristías Jesús Tú sabes Todos los sacerdotes Que han orado Jesús En la Santa Mesa Por esas 27 personas fallecidas A causa de esa explosión En San Cristóbal Da la vida eterna Oh amado Jesús Perdona Cancela Todos los pecados Que esos hombres y mujeres Cometieron Jesús En el discurso de su vida Y dale la paz Y el descanso eterno Jesús Piedad y misericordia Jesús Tú eres el viviente Tú has venido Para que tengamos vida Y vida en abundancia Jesús Piedad y misericordia Jesús Piedad y misericordia Jesús Escucha la súplica Jesús De todos los hermanos Que están morando En este momento A través de Televida Jesús Escucha esa súplica Jesús Junto a todas las Eucaristías Que se han ofrecido Por esas víctimas Jesús Por esos difuntos Y dale Jesús La gracia De la eternidad Dichosa Dale Oh amado Jesús La gracia De la eternidad Dichosa Dale Oh amado Jesús La gracia De la eternidad Dichosa Piedad y misericordia Jesús De los familiares De esas 27 personas Dale fortaleza Jesús Ánimo Para seguir adelante Comprensión De que la muerte No tiene la última Palabra Jesús Sino la vida Que eres tú Jesús Pronunciada Precisamente Jesús En tu muerte Porque tu muerte Fue la muerte De la muerte Jesús Y de la cruz Brota La eternidad Dichosa La vida La resurrección Dale fortaleza A los familiares Jesús Dale fortaleza Fortaleza A los familiares Que da misericordia Jesús De esos 59 heridos Algunos muy graves Jesús Oh Jesús Que los 59 heridos Desivan la plenitud De la salud Renuncia sobre ellos Jesús Un oráculo De salud Y de paz Y de paz Pronuncia sobre todos Los heridos Oh amado Jesús A causa De esa Eplosión Jesús Un oráculo De salud Y de paz Que da misericordia Jesús De todos aquellos Que perdieron Sus bienes Sus propiedades Que puedan recuperarlas Jesús Con la mano solidaria De tus hermanos Y hermanas Que se cumpla Tu palabra En todos Y en todas Oh amado Jesús Tuve hambre Y me diste De comer Desnudo Me diste Un vestido Enfermo Me fuiste A visitar Sin techo Y me Hospedaste Piedad y misericordia Jesús De todos Aquellos Que se quedaron Sin nada Sin techo Sin nada Jesús Mueve el corazón De cada Dominicano De cada Dominicana Que nos unamos Todos y todas En un acto Solidario Jesús Y acudamos En ayuda De nuestros hermanos Y hermanas Que perdieron Todos sus bienes Jesús A causa De esa Eplosión En San Cristóbal Amado Jesús Bendice San Cristóbal Que puedan Recuperarse Pronto Que jamás Se repita Esa tragedia Jesús Ningún Rincón De República Dominicana Danos Sabiduría Inteligencia Jesús Para usar Todo Correctamente Jesús Que jamás Se repita Esa Tragedia Jesús En este Pueblo Protegido Por tu Madre Bendita María Santísima Virgen De la Alta Gracia Danos Sabiduría Inteligencia Jesús Para hacer Todo Correctamente Jesús Bendita Oh Jesús Bendícenos Bendícenos Jesús Bendíce a este Pueblo Dominicano Esta Tragedia Sucedió Jesús En Víspera De Esa Fiesta Tan Hermosa De tu Madre Su Asunción Al Cielo Y en Víspera Jesús De una Fiesta Histórica De nuestro Pueblo Dominicano La Restauración Que tu Madre Bendita Interceda Jesús Para que Busquemos Siempre Los Bienes De Arriba Sin Olvidar Nuestro Compromiso Histórico Jesús De Instaurar El Reino De Dios Aquí En La Tierra Amado Jesús Que tu Madre Bendita Asunta Al Cielo Interceda Para que Busquemos Siempre Los Bienes De Arriba Donde Tú Estás A la Derecha Del Padre Sin Olvidar Nuestro Compromiso Histórico De Construir Aquí En La Tierra El Reino De Dios Reino De Justicia Y De Fraternidad Y Ayúdanos Jesús A Restaurar Nuestra Patria Dominicana Que sea Lo que Tú Eternamente Has Pensado Para Nosotros Gracias Jesús Por Suscitar Manos Amigas Por Suscitar Jesús Este Gesto Nacional De Solidaridad De Compasión Y De Ternura En favor De Todas Las Víctimas Jesús De Esa Tragedia En San Cristóbal Inspíranos Jesús La Palabra Oportuna El Gesto Adecuado Y La Acción Eficaz Para Con Esos Hermanos Y Hermanas De San Cristóbal Que la Parábola Del Buen Samaritano Se Cumpla En Nosotros Jesús Y Gracias Porque Tú Mismo Nos Llama A Estar Cerca De Ti Y Acudir A Ti Jesús En Los Momentos De Agobios Dolor Y Encontrar A Ti Refugio Y Apoyo Gracias Jesús Por Caminar Con Nosotros Y Gracias Por Darnos A Tu Madre Bendita Virgen De La Alta Gracia Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Y El Hijo Y El Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén María Santísima Virgen De La Altagracia Protectora Del Pueblo Dominicano Ruega Ruega Por Nosotros Amado Eterno Y Adorado Jesús Eres El Hijo Del Dios Vivo Eres El Buen Samaritano Que Nunca Pasa De Largo Ante Una Necesidad Humana Te Suplicamos Que Tú Pongas En Cada De Evidente En Cada Miembro De Su Familia En Cada Ser Humano Que Habite Este Planeta Tierra El Vino Que Tú Sabes Hace Falta Especialmente En Todas Las Víctimas De Esa Tragedia En San Cristóbal Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De los Siglos Amén Jesús En Ti Confío Jesús En Ti Confío Jesús En Ti Confío Jesús En Ti Confío Jesús Jesús En Ti Confío Damos hermanos hermanos una bendición especial a todo el pueblo de San Cristóbal provincia hermana a todas las víctimas de esta tragedia que reciban la bendición el consuelo y la paz del tres veces santo que nunca pasa de largo ante una tragedia humana Jesús de esta de esta de esta de esta Amén. Amén.